Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, estimado Eduardo. Ya te sale, cada día te sale mejor. Ya, ya ahí voy, ahí voy. Con mi acento yucateco. Oye, ¿cómo está Mérida? ¿Cómo está el gobernador? Que es el mejor calificado, creo, hasta el momento de todos los gobernadores, ¿no? Mauricio Vila. Fíjate que Mauricio Vila, y particularmente, casi todos los gobernadores que han estado por Yucatán, no sé si los yucatecos son muy mentirosos o son muy... o los hagan muchas autoridades, o se cuidan mucho, o se cuidan mucho las autoridades. El caso es que los gobernadores yucatecos siempre han estado en los primeros tres, cuatro... No, yo me acuerdo de Patricio Patrón, he estado en los primeros últimos. Bueno, no, 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 tienes toda la razón. De los últimos, tres o cuatro. Desde Ivón para acá, desde Ivón para acá. Más o menos, han estado muy bien calificados. Y fíjate que la ciudad está, como nunca, el estado muy próspero. Mucha gente ha estado viniendo de todo el país a sentarse del tema de la industrialización que por primera vez se está dando en Yucatán. Ahí quisiera yo decir que Cervera Pacheco sentó las bases. Sí, claro. Cervera Pacheco. Claro. Con este muelle que hoy creo que es el más largo, creo que del mundo. Ahí en progreso, ¿no? En progreso. Aquí hay algo muy importante de que yo a los amigos conocidos que dicen voy a ir a vivir a Mérida, les digo, primero échate un veranito en Mérida. Sí, claro. A ver si lo sobrevives. Sí, claro, porque van en fin de año, de vacaciones. ¡Ay, qué país está Mérida! Que se echen sus 50 grados en verano. Porque se quedan en el hotel y no pagan el aire. Oye, Eduardo, te cambio también el, ¿cómo se llama? El terremoto por el huracán, ¿no? Yo, la verdad, yo prefiero un terremoto que un huracán. Sí, por supuesto. Toda la vida. Pero yo, yo, yo. A ver, vámonos al tema. ¿Qué le pasa a Alito Moreno, el presidente del PRI, que ya por sus pistolas está mandando a volar a la podre Beatriz Paredes? Es cierto, yo no he visto una sola encuesta seria en donde para la elección del candidato del Frente Amplio Beatriz supere a Xochitl. En ninguna. Pero una cosa es eso y otra cosa, la única encuesta que cuenta es la que se realice para determinar a la candidata, porque ya son dos, de WIPI, las dos. Y Alito, como que está, no confió en sus sabiesas intenciones, Rodrigo. Bueno, yo creo que Alito lo que sí sabe es, lo que sabe es cómo manejar la política. Y lo ha estado haciendo siempre, de toda su vida. Y lo que está haciendo Alejandro Moreno, yo creo que es amagando para que le den más diputaciones, para que le den más senadurías. Y está diciéndoles, chantajeando a los demás del Frente, porque además tiene una relación extraordinaria con Marco y con el presidente del PRD. Creo que tiene una relación extraordinaria el presidente del PRI con ellos. Pero lo que se está diciéndoles es, oye, permítame, el que maneja el partido soy yo, uno. Y dos, yo puedo bajar a Beatriz. Pero él no maneja el Frente. No pudo. Manejará el PRI, pero no maneja el Frente. El Frente son los tres partidos. Pero él puede manejar a Beatriz. No manejar, él puede bajar a Beatriz. Pues Beatriz ya lo mandó más lejos que el rancho de López Obrador. Ahí te lo puedo decir. Beatriz dijo, no me bajo. Yo creo que iba a dar una declaración a Lito sobre el futuro de Beatriz. Pero el futuro de Beatriz ya no lo determina a Lito, ya lo determina Beatriz y la encuesta. ¿O me equivoco? Claro, es correcto. Y creo que, además, creo que sería muy malo que se baje Beatriz. Y mucho peor que el partido le quite el respaldo a Beatriz, ¿no? Que además creo que tiene muchísimo más mejor... Es mucho mejor vista Beatriz Paredes Rangel que el propio partido. Ya no voy a hablar de su presidente, ¿no? Cierto. Y eso tiene un peso muy importante dentro de la sociedad y me imagino yo que dentro del propio Frente y dentro de lo que puede pensar Xochitl Galvez. Porque a Xochitl Galvez, en caso que como todas las encuestas que se manejan, va a ser ella la candidata del Frente Opositor. Pero bueno, yo creo que le sirve Beatriz Paredes como le sirve Enrique de la Madrid, Santiago Krill, Mancera, todos le sirven, ¿no? Aquí yo creo... A ver, yo creo que a Marco Cortés y a Lito Moreno no les salió el plan. A Lito Moreno quería que fuera Enrique de la Madrid u otro fiel priista, el candidato o el precandidato. Y a Marquito Cortés quería que fuera Santiago Krill porque querían a alguien muy leal y de peso relativo dentro del PAN que los obedeciera. Pero Beatriz no tiene por qué obedecer a Lito a quien creo que francamente desprecia aunque no lo diga. Y Xochitl pues ve a Marco Cortés como un joven ahí haciendo sus cosas porque ella tampoco se la debe. No se la deben. Y creo que sienten que están perdiendo el control sobre el proceso y por lo menos a Lito pues no quiere que Beatriz tenga la menor oportunidad de ganar esta candidatura y después a él no le dé todo lo que quiere. Coincido contigo, pero lo más importante además es que precisamente, como bien dices, Beatriz no se la debe a Lito. Beatriz se la debe a Beatriz. Es más, creo que cuando estaban los demás aspirantes del PRI ni siquiera sentían que Beatriz pudiera estar y a Lito le puso todas las trabas a Beatriz y por el otro lado Xochitl no se la debe a Marco. A quien se la debe es a López Obrador. Correcto. 100%. A su manager Andy Manuel. No, pues es un mejor promotor. Así es. A ver. ¿Quién por sí? Rodrigo, este, mira, yo creo que lo que cometió Alejandro Moreno en realidad es una imprudencia. Tal vez se quiso, la quiso agandallar. Una de tantas. Sí, la quiso agandallar, pero obligó a Beatriz Paredes a tomar una posición digna y de hecho el escrito con el que lo desmiente y donde dice yo tomo esa decisión realmente la levantó de alguna manera. ¿Y en qué sentido? Nada más faltó que Xochitl saliera en su defensa y dijera, bueno, ella tiene toda la razón de seguir hasta el final porque así lo ha dicho, porque así es el proceso. Además, en este sentido, yo creo que Alejandro Moreno, pues lo único que hizo es, nada más les faltó también que ahí se vieron muy prudentes en decir, quiere mandar a una mujer, un hombre, ¿no? Porque esto también es muy explotable ahorita, ¿no? Este tipo de discursos. Sí, no entiendo por qué no lo dijo esta mañana el presidente. Exactamente. Vean, otro hombre, otro hombre. Un patriarca. Bueno, acuérdate de lo que dijo, ya, voy a repetir algo que dijo Beatriz hace unos días, que si se impone otra vez el patriarcado, las mujeres están jodidas, lo dijo ella. Así es. Así lo dijo y es cierto. Así es. Es, en realidad, yo lo que te diría, Eduardo, Hugo, Rodrigo, es que una mala combinación en la política ahorita es un hombre y una mujer donde el hombre está tratando de ejercer cualquier posición de poder. Así es. Y es un mal cálculo porque no es el momento de hacerlo. Nunca ha sido, pero ahorita hay muchísima... Menos hoy. Menos hoy. Muchísimas. A ver, Rodrigo. Pero además estás hablando de dos hombres y hablo de los presidentes de los partidos del PRI y del PAN que son mucho más pequeños que las propias candidatas. Las candidatas hoy tienen una imagen muy por encima de lo que los presidentes de esos partidos puedan tener de alguna manera. Y yo creo que van a ser tres mujeres las que van a estar al final. Creo que va a ser Xochitl, evidentemente. Yo creo, me parece que igual las 50 sí lo han marcado. No sé si vaya a ser así al final, pero Claudia. Y por MC me imagino que iría Ivonne Ortega, pero van a ser tres mujeres porque si ya mete un hombre, al contrario, le van a apabullar entre todas. A ver, Ivonne Ortega es una... Tú ya dijiste, fue una gobernadora de Yucatán. Pero Ivonne Ortega, a mí no se me olvida que fue priista, traicionó al PRI de una manera terrible. Por supuesto. Y ahora quiere ser candidata a la presidencia. Ahora, eso sí que es una pantomima. Perdóname, Rodrigo. A ver, permíteme, Xochitl fue el perredista y hoy quiere ser la candidata del PAN. Pero Xochitl nunca militó en el PRI, ni en el PRD, ni en el PAN. Y Ivonne fue archimilitante y jerarca dentro del PRI. Sí, sí, sí. Por favor. Secretaria general, de hecho. Imagina, secretaria general. El pasado te alcanza. El pasado te alcanza. ¿Sabes para mí cuál es la credibilidad de Ivonne? Cero. No sé cómo la veas tú, No, sí, definitivamente. Cero. ¿Tú, Álvaro? Pues la realidad es que es cercana. Bueno, yo sé que fue tu gobernadora y la quieres, pero... No, pero de una mujer en MC, dime a quién más pudieran meter. Mira, MC está jugando el juego de Dante, que es mantener su registro y seguir haciendo negocios. ¿O no? Es correcto. Y creo que lo va a seguir haciendo. Claro. Va a ir solo. Va a ir solo, claro que va a ir solo. Dante no iba a ir nunca con Morena porque detesta a Andrés Manuel López Obrador después de que lo adoró. No, y bueno... Pero no hay peor pleito entre dos personas que hubo afecto cuando se pelean y es el pleito. Y el PRI, él no quiere nada con el PRI porque acuerda que un gobierno PRIista lo metió a la cárcel. Así es. Bueno, y él puso con el PRI ni a la esquina. Ni a la esquina. Es espectacular. No le queda otra. Dante solito se metió en esta situación y no tiene para dónde menearse ya, Rodrigo. No, es que no solamente no tiene para dónde menearse, al contrario, creo que él está guardando las... Quiere dejar a su partido para que en la siguiente, ya no estamos hablando del 24, la siguiente, pueda ir con su candidato que tiene una marca extraordinaria que es la de Colosio, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tanta gente se acuerda de Colosio. Así es. Casi 80 años después que lo mataron. A ver, en fin, así está el asunto. Tú apoya, Ivonne, yo te entiendo. La patria chica se impone. No, 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 no. Hay que ver qué va a pasar todavía. Oye, nos falta todavía lo de las porcholatas. Vamos a ver qué sale allá. Vamos a ver. Dije que puede ser una mujer y podrían acabar siendo tres mujeres. yo creo que, bueno, cuando menos el frente amplio si van a ser seguro, va a ser uno. Sí, seguro. Va a ser Claudia, Xochitl, y vamos a ver si es Ivonne. Nombre muy mexicano. Sería muy interesante de tres mujeres. Mensajes. Gracias, Rodrigo Menéndez. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.